Un abrazo virtual si nos están escuchando y viendo a través de nuestra página web www.radiomujer.com.mx y del 1040 de AM aquí en Guadalajara y la zona conurbada y por supuesto en las estaciones de Austin, nuestra ciudad hermana y en todo Estados Unidos. También muchísimas gracias a nuestros amigos y amigas de Mazatlán, Sinaloa y de toda la República Mexicana en donde en diferentes lugares nos están escuchando el día de hoy. Mil, mil gracias por estar con nosotros. Fíjense que hoy tenemos un programa lindo. Es día de panadería, de repostería y me encanta porque tenemos una invitada que, bueno, ha volado. Como no tienen una idea, me encanta cuando veo que los jóvenes están emprendiendo, están creciendo y sobre todo están apostándole a la salud. Y hoy es el día de darles repostería muy saludable como tenemos aquí una muestra que nos trajo la chef Anaí Castellano, repostera maravillosa con la línea de paleo o gluten free también. Y bueno, vamos a darles una receta en esta receta de mamá que me corresponde empezar el programa y les tengo unos scones maravillosos que son estos panecitos que los ingleses comen acompañando la hora del té a las 5 de la tarde precisamente. Y ahora que viene la fil y que los ingleses van a estar con nosotros muy ad hoc, Bueno, déjenme decirles que tenemos esta receta que les va a quedar deliciosa. Vamos entonces a dar los ingredientes saludando a Toño, a Rosy, a Jessy, a César y vamos con la receta de mamá. Saludable y a tu alcance La receta nutritiva Esta receta para los scones lleva 60 gramos de azúcar y ustedes pueden utilizar azúcar refinada, azúcar estándar, azúcar mascavado, pero de preferencia azúcar estándar. Necesitamos 150 gramos de crema de leche, crema de leche que tenemos, de la que usamos para batir, de la que compramos en Tetra Pak, esa la podemos utilizar para que siempre tengamos, si somos muy adictos a utilizar este tipo de ingredientes para repostería, por favor, cómprenla y tengan aunque sea un cuartito en su refrigerador. Un cuartito de kilo o de mililitros, depende como se los vendan. 400 gramos de harina, harina todo uso, una pieza de huevo, 100 gramos de mantequilla que esté fría, polvo de hornear 20 gramos, una cucharadita de sal fina Y de yogur natural, 60 gramos. Pueden ustedes también utilizar yogur griego, que es yogur natural, pero su consistencia es diferente, un poco más espesa, no importa, lo pueden utilizar perfectamente. Repito, ingredientes para ustedes con mucho gusto. 60 gramos de azúcar, 150 mililitros o gramos de crema de leche, cuando son litros, cuando son líquidos y se puede pesar igual, 400 gramos de harina, un huevo, 100 gramos de mantequilla, 20 gramos de polvo de hornear, una cucharadita de sal fina y 60 gramos de yogur natural. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Bueno, lo primero que les recomiendo es que tengamos la harina, el azúcar, la mantequilla, todos los ingredientes, yogur y crema en el refrigerador. La harina también, sí, la harina también. Estas masas o estas mezclas quedan más hojaldradas, levantan mejor si todo está frío, porque como vamos a trabajarla, si está todo frío, nos va a quedar mejor el resultado y lo podemos hornear inmediatamente. De otra manera, tendríamos que enfriar y esperar más tiempo. Bueno, entonces, una vez que está todo frío, vamos a colocar, si ustedes tienen procesador de alimentos, muchísimo más rápido, es un aparato maravilloso. Si tienen la robotina, que ya saben ustedes a qué le digo robotina, pues también es muy fácil y si no, bueno, lo hacemos con dos escrepas o dos palitas o lo hacemos también en la batidora. Vamos entonces a colocar en un procesador la mitad de la harina junto con la mantequilla y vamos a procesar unos minutos a arenar. Si lo hacemos a mano, vamos a empezar a cortar en cubitos pequeños, como si estuviéramos hableando o arenando con el cornet, no, no es cornet, perdón, sí, con el cornet a cortar chicharitos pequeños de mantequilla para que todo se cubra con la harina. Una vez que tengo esto, el arenado, lo voy a colocar, agrego, perdón, el resto de la harina, el polvo de hornear, el azúcar y la sal y mezclamos también con el cornet a que todo se integre perfectamente. A tener un arenado ya de más volumen porque tengo ya más harina, la sal, el azúcar, todo y todo bien mezclado con esta mantequilla. Luego, realizo un hueco en el centro, si es que no tengo el procesador y si tengo el procesador voy agregando los ingredientes conforme se los estoy mencionando y ahí añado los líquidos que sería el huevo, el yogur, la crema de leche. Y voy a pulsar un momento para que todo se integre, no a sobre batir, si lo hago a mano o lo hago en la batidora con el gancho o con la pala, también en cuanto estén unidos, paro y entonces ya voy a vaciar a mi mesa de trabajo, un poquito enharinada y lo único que hago es juntar con las manos. Si veo que hay muchos grumos de mantequilla que no se han desbaratado, entonces lo que hago es fresar, acuérdense que fresar es utilizar el talón de mi mano y voy a presionar contra la mesa de trabajo para que todo se integre perfectamente bien, dándole una sola pasada a toda la mezcla. Ahora, junto y entonces voy a enharinar toda mi mezcla, la voy a extender sea con la mano o con el rodillo y puedo sacar de ahí, ya puedo cortar. Ahora, ahí me quedarían unos scones común y corriente, que es lo que les aconsejo y que les aconseja, por ejemplo, si ustedes han visto en televisión el gran chef Osvaldo Gross, que es un gran repostero y que de hecho esta receta su base es de él. Hay otras recetas, esta receta es, por ejemplo, y ya les he regalado algunas otras que estudiamos en la carrera de chefs y de reposteros. Bueno, todas llevan crema, algunas llevan yogur, la cantidad de mantequilla es más baja en comparación de todos los demás ingredientes, porque se trata como de hojaldrar un poquito, de que queden esponjaditos, pero que se vea un poco la capa, que no se vean pesados. Entonces lo que hacemos, una vez que tengo extendida mi masa, la doblo, le doy un doblez como si estuviéramos haciendo un doblez para pasta de hojaldre y no la voy a apachurrar demasiado, no la voy a extender demasiado, la vuelvo a colocar y a presionar un poco con mis manos. Ahora, ¿qué les aconsejo yo? En este doblez, antes de hacer el doblez, vamos a colocar chispas de chocolate, arándanos, pasitas, almendras, lo que ustedes quieran, y voy a tapizar perfectamente mi masa de estos productos que quiero añadirle. Y hago el doblez. Ahí entonces presiono muy bien para que se peguen y que me quede en medio esta parte de chocolate, almendras o lo que yo le quiera poner. Y una vez que está como de dos centímetros de alto o de centímetro o más o menos, si quiero que me rinda más, empiezo a cortar formas. Pueden ser triangulares, cuadradas, redondas, las típicas son redondas, de cinco centímetros aproximadamente, porque si las haces también muy chiquitas, crecen y luego se van para un lado y se van a deformar. Entonces, vamos a cortar y las vamos a poner en una charola para estivar. No las dejes muy separadas, porque también, como tienen mucho polvo de hornear, el hecho de que si las pones muy separadas, lo que va a pasar es que se te deforman. Y si están, no tampoco tan juntas, pero más o menos estivadas perfectamente, a la hora de que peguen con el otro scone, van a subir parejitos. Vamos a precalentar el horno a 200 grados centígrados y vamos a 180 grados centígrados, perdón, y horneamos de 15 a 20 minutos, hasta que al sacar uno con mucho cuidado con una palita, lo veamos doradito de abajo y que esté también doradito ligero de arriba. ¿Con qué lo podemos barnizar? ¿Con huevo batido o con crema? Yo lo hice con crema y quedó delicioso. Vamos a un corte, regresamos con la chef Anaí Castellanos y esta línea saludable de repostería. Volvemos. 11.20 de la mañana, gracias por quedarse con nosotros y le damos la bienvenida a una chef que quiero muchísimo, que la admiro, no saben, una jovencita que está cada día creciendo y creciendo y creciendo, y que bueno, ya la vimos, por ejemplo, las personas que la seguimos en sus redes sociales, dándole y llevándole repostería a la actriz Bárbara Mori, a su mamá. ¡Guau! ¡Felicidades, Anaí! Y luego en los tianguis de todos los productos orgánicos, ya la gente va y te busca. Entonces, me da muchísimo gusto porque dominas perfectamente todo lo que es la repostería y la panadería tradicional con azúcar y con todo el fondant y todo lo que conocemos. Pero ahora que te has involucrado tanto en esta parte de la repostería y panadería saludable, bueno, has dado un giro de 180 grados y lo has hecho muy, muy bien. Has inventado tus propias recetas, has jugado con los productos y también viendo la manera de costear de formas más económicas los productos para que la gente tenga esta salud a menores precios. Y eso me parece que también es parte de ser un chef responsable. Yo te felicito por eso. ¡Ay, Leti! Muchas gracias. Acércate más tu micro. Lo puedes mover con toda confianza para que la gente te escuche muy bien. Nuestras queridísimas y queridos radioescuchas. Pues es un gusto estar aquí, Leti, ya sabes, aquí en tu programa. También es un honor para mí que me invites. Y yo súper contenta de enseñarles a todos un poquito de lo que me encanta, de mi pasión y pues que aprendan también, ¿verdad? Se trata de eso. Que lo hagan en casita. Y si tienen alguna duda, ¿dónde puedo comprar un ingrediente o algo? Ya saben que me doy mis mañas para decirles las cosas. Llámenos. 31-22-11-90-36-47-18-83. Jessy, más que linda, más que amable, siempre está puesta para contestar todas sus llamadas. Y si quieren preguntarnos directamente por la línea de WhatsApp, 333-822-3208, con muchísimo gusto. Y bueno, yo empiezo a preguntarte, ¿cuánto tiempo tienes ya cocinando, horneando, producto saludable? Producto saludable empecé hace, va a ser un año. No, este, hace poquito porque estaba con mi línea tradicional. Y esta línea, este, ya voy a cumplir un año. Me encanta, la gente está teniendo buena respuesta. Y vamos a seguir con esto. Y ahora Caramel cambia de, sigue Caramel un poquito dormida para darle toda la fuerza a esta nueva, pues, producción de panadería y pastelería saludable. Y ahora has cambiado en esta parte otro giro para que la gente, pues, lo tenga también bien diferenciado. Ahora, ¿cómo se llama? Son, este, dos mercados distintos. Y esta nueva línea saludable es, se llama Amandine, que viene de almendra en francés. Y viene, bueno, pues, de una película a grandes rasgos, en donde se hacían unas tartaletas francesas artesanales. Y bueno, es lo que yo pienso que debe de tener los postres, algo de casa, algo artesanal. Y como antes lo hacían, ¿verdad? Como las abuelitas, así saludable y delicioso. Claro, y que se vea hecho por ti. Entonces, nos va a compartir dos recetas maravillosas. Y una de ellas, cuadros de calabaza sin gluten, que aquí están, miren, qué ricos. Aquí está la prueba que nos trajo para que ustedes la vieran. Adelante, Anaí. Ok. Ok. Estos cuadros de calabaza, pues, no tienen harina de trigo y son deliciosos. Y, pues, la calabaza es ahorita de la temporada. Vamos a necesitar dos tazas de harina de almendra o polvo de almendra, así lo consiguen en las tiendas cerealistas, como dices. Un cuarto de taza de fécula de tapioca o fécula de papa. Una cucharada de semillas de chía, saludable. Un cuarto de taza de linaza molida. Nos vamos más despacito. Ajá. ¿Podemos repetir y empezar? Sí. Dos tazas de harina de almendra o polvo de almendra. Sí. Un cuarto de taza de fécula de tapioca o de papa. No harina de papa, fécula de papa. Ajá. Una cucharada de semillas de chía. Un cuarto de taza de linaza molida. Una cucharadita de bicarbonato, nuestro leudante. Media cucharadita de sal. Una cucharada de canela en polvo. Una cucharadita de nuez moscada. Una cucharadita de clavo. Una cucharadita de jengibre en polvo. Estas fueron nuestras especias. Y una taza de puré de calabaza. Dos piezas de huevo. Dos cucharaditas de vainilla. Media taza de leche de almendra o coco. Esto es para evitar los... Si no quieres lácteos. Ajá. Un tercio de taza de miel. Miel puede ser de jarabe de coco. Puede ser de miel de maple. De maple pura. O miel de arroz integral. Alguna que tú prefieras. Si no tienes mucho problema con el azúcar. Puede ser de agave. Ajá. Cuatro cucharadas de aceite de coco. O sea que esto lo podemos... Bueno, nada más zafando el huevo. Pero hasta podemos quitar el huevo. Y hasta podría ser vegano también, ¿verdad? Podría ser vegano. Pero, bueno, en este caso, como lleva la linaza. También puedes sustituir el huevo. Entonces, sí lo puedes quitar. Ajá. Y puedes hacerlo vegano. Sí. Entonces, fíjense. Hasta con esa particularidad de que esta receta... Me estoy dando cuenta que aparte de ser gluten free. Y que es muy importante por todas las personas que están padeciendo intolerancia. Y además, bueno, pues, también lo pueden hacer vegano para todos nuestros amigos y amigas. Que cada día se suman más a esta línea y a esta forma de comer. Y entonces, perdón que te interrumpiera. Media taza de leche de almendro de coco. Un tercio de taza de miel. Nos decías que puede ser miel o jarabe. Y cuatro cucharadas de aceite de coco, ¿verdad? Así es. Perfecto. El aceite de coco que no esté fundido. Que no esté fundido así. Que esté... Cremocito. Ajá, cremosito. Más sólido. Perfecto. Ok, ¿vamos al procedimiento? Por favor. Bueno, vamos a precalentar nuestro horno a 175 grados centígrados. Y es muy fácil. Vamos primeramente a mezclar todos los secos. La harina de almendra, la fécula de tapioca, la linaza, bicarbonato, chía y todas las especias. Después en otro bowl vamos a cremar con el batidor de globo el aceite de coco como un cremado normal. Ajá. Este... Que no esté fundido. Y la miel. Vamos a lograr una consistencia suave, cremosita. Ajá. Vamos a agregar un poquito de aire con el batidor de globo. Sí. Y después vamos a agregar los huevos uno a uno. Después de esto, vamos a agregar nuestro puré de calabaza, vainilla y leche. Ay, qué rica combinación, ¿eh? Ajá. Muy bueno. Y ya después vamos a incorporar ambas mezclas. Vamos a verter nuestra mezcla húmeda en nuestra mezcla de secos. Ajá. Y vamos a forrar, o ya previamente tienes forrado tu molde, un molde cuadrado aproximadamente de 22 por 22 centímetros. Lo vas a forrar con papel encerado. Sí. Y engrasado puede ser un poco de manteca o si no, los sprays que venden es desmoldantes. Ajá. Lo vas a hornear aproximadamente de 25 a 30 minutos o hasta que el palillo salga seco. Depende de tu horno, depende de varias cosas. Perfecto. Fíjense una cosa. Ahora que viene este 29, 30 y 31 de octubre, que tenemos la feria más grande de panadería y repostería en México y que precisamente en determinados meses del año está en la Ciudad de México y luego se viene a una de las ciudades más importantes de la República Mexicana, como es Guadalajara, en esta fecha que ya les mencioné aquí muy cerquita en Expo Guadalajara. Bueno, pues se ha visto y ellos también, los organizadores, han visto que es tanta la afluencia de gente que está interesada no solamente en aprender y ver qué es lo que ofrece el mercado desde la cajita para que tú puedas poner tus postres, para que los vendas o para que los regales, todo lo que la industria te ofrece desde el producto, desde cómo el horno, las palitas, o sea, es una gran importancia esta convocatoria para que todas las personas que queramos aprender y disfrutar vayamos y nos demos cuenta cuáles son las novedades, las tendencias, va a haber clases, etcétera, etcétera. Nosotros les vamos a traer aquí también lo que está de moda, lo IN, porque todos nuestros colaboradores se dan cita y algunos van a participar, otros nosotros también queremos ir para ver y chismear, a ver qué les podemos traer de novedades, igual con la Feria Internacional del Libro, en donde también estamos viendo que las tendencias están arrancando y ha dado un giro esto increíble, queridos amigos, por eso es importante. Aquí tenemos una pregunta que me parece también básica y Lidia, ahorita que regresemos del corte, se la hago a Anaí, porque tienes toda la razón y tienes toda la razón porque incluso nuestra querida nutrióloga nos dice, Luisa, hagan panecitos y brownies con harina de almendra, porque harina de almendra, por ejemplo, mezclada con este tipo de crema de cacao que no tiene azúcar, puedes hornear y comértela, pero te encarece mucho el costo. ¿Cómo podemos hacer algo para vender y que no sea tan caro? Bueno, ahorita vamos a investigarlo, volvemos, no se vayan. 11.34, estamos de regreso, muchísimas gracias por todas sus preguntas que llegan al WhatsApp, todas tienen que ver con el puré de calabaza y entonces te pregunto, nos están preguntando, valga la redundancia, si el puré, si la calabaza es de lata, si es endulzada, me imagino que a lo mejor es como, vamos y compramos en el tianguis calabaza, ¿cómo tenemos que hacer este puré de calabaza? Ok, sí puedes usar la de lata, si no tienes problema con conservadores y todo eso, es buena la de lata, pero bueno, a mí me gusta más natural, compras tu calabaza, la partes en trozos o ya te la pueden dar así en el súper y lo que vas a hacer es hornearla, no cocinarla con agua porque absorbe mucho líquido y después te puede echar a perder tu batido, puede cuartearse, entonces lo que haces es como a 180 grados, pones en una charola con papel encerado tus trozos boca hacia arriba o hacia abajo, pero para esto ya le quitaste las hebritas y tus semillas, las puedes guardar para tostarlas con sal y ya las pones al horno más o menos unos 30 minutos a que la carnita ya esté suavecita y ya después pues que se enfríe, quitas tu pulpa, la muele súper bien en procesador de preferencia o una muy buena licuadora y ya tienes tu puré. Sí, y te dura, o sea, la realidad es que pueden ustedes tener su calabaza, hornearla de una buena vez toda y con este puré pueden hacer un pastel de calabaza, pueden hacer estos cuadros de calabaza sin gluten, pueden hacer hot cakes, pueden hacer muchísimas cosas, entonces bueno, también nos está preguntando lo que quedamos de Liria que dice, a ver, ¿con qué otra harina puedo hacer estos cuadros? Porque la harina de almendra es muy cara, tienes razón, pero comentábamos en el corte Anaí y yo, Anaí, ¿por qué recomendamos que sí compren la harina de almendras? Bueno, la harina de almendra la verdad es que tiene grasa saludable, si vas a pagar un poquito más, pero si no después pues te andas enfermando y todo eso, entonces la verdad vale la pena por el sabor, por textura y por salud, pues hacer un esfuerzo y comprar este polvo de almendra, ahora que si no lo quieres poner, no tienes problemas con el gluten, pues puedes ponerle harina integral, que tiene fibra y ya tienes tu panecito, un poco menos costo, si no tienes problema, pues integral también puede ser, pero sí les recomiendo la harina de almendra. Sí, si le pones harina integral ya no sería gluten free, porque tiene gluten, esto es importante. Ahora, otra de las cosas, podemos hacer nosotros la harina de almendra, podrías hacer tú una almendra molida, pero no te queda con esta textura tan fina, ¿por qué? Porque a la hora de que tú pones tus almendras a remojar en agua caliente, sí, la cascarita sale muy fácil, las puedes dejar secar perfectamente un día, si tú quieres, para que no tengan nada de humedad, porque si las tuestas para que se les quite la humedad, ya impermeabilizas la almendra y a la hora de batir no absorbe los líquidos, entonces este proceso no nos sirve, y si tú la licuas, la licúas en la licuadora, no te va a quedar igual, si la haces en un procesador normalito, casero, no te queda igual, si tienes la robotina, ahí sí te quedaría muy bien hecha, pero pues es un aparato más carito, que no toda la gente lo tiene, entonces es un poco más difícil. Y si vas a comprar, por ejemplo, 200 gramos o 300 gramos de harina de almendra, pues a lo mejor estos chiquititos, dártelos una vez al mes, puedes ir implementando, hacerlos, darle a probar a alguien, y que puedas también tú hacer a lo mejor tu propio negocio. Lupita Rivera, ¿de qué calabaza es? La verde y si va cruda o cocida, es la calabaza de Castilla, ¿no? Sí, la de Castilla. La calabaza de Castilla. Bueno, pues esta es la receta de estos cuadros de calabaza sin gluten. Ahora, tú no los traes muy lindos decorados, con una rosa de crema batida. Así es. Yo le puse un toquecito, si no tienes problema con lácteos, puedes batir tu crema, bueno, la crema para batir, súper fría, le puedes agregar un poquito de azúcar, si también no tienes problema, o si no, la puedes poner así sin azúcar, y espolvorear un poquito de canela. Ay, se ve lindo, se ve lindo, como una falda flamenca. Sí, sí, sí. La verdad. Le da, ajá. Pues esos son los cuadros de calabaza sin gluten, y también nos preguntaban por ahí que si tenían un poco de duda, si llevaba azúcar moscavada y demás, no, esta receta no lleva azúcar moscavada. Los scones, si acaso era con los scones, el azúcar moscavada la pueden utilizar, sí, pero acuérdense que tiene más humedad. Entonces, aquí valdría la pena revisar su mezcla, si acaso ponemos azúcar mascavado, no sé si tú estás de acuerdo, Anaí, conmigo, para que a la hora de hacer nuestros scones veamos la textura, y entonces bajáramos unos 5 o 10 gramos de los líquidos para que no tengamos tanta humedad a la hora de estar horneando, porque si no, no se nos van a secar tan rápido, y pueden endurecerse también al momento final de moverlos. Y tiene que ser un panecito, pero tiene que ser suave por dentro. Tiene que ser suave, sí, y hojaldradito. Y hojaldradito. Entonces, bueno, ahí está. Ahora vamos con otra súper receta, barritas de granola, que les van a encantar. Sí, estas barritas de granola están súper fáciles, nutritivas y, bueno, deliciosas. Ahora vamos a necesitar 2 tazas de avena, 1 media taza de quinoa inflada, 2 cucharadas de semillas de chía, 1 tercio de taza de harina de espelta o harina integral, 1 tercio más 1 cuarto de taza de crema de cacahuate, ya sea que la compres o de preferencia tú la puedes hacer en tu casa, y 1 cuarto de taza de miel. ¿Podemos repetir ingredientes? Sí, 2 tazas de avena, 1 media taza de quinoa inflada, 2 cucharadas de semillas de chía, 1 tercio de taza de harina de espelta o harina integral, 1 tercio más 1 cuarto de taza de crema de cacahuate, de preferencia hecha en casa, 1 cuarto de taza de miel. Cuando dices miel, ¿te refieres a miel de abeja? Puede ser miel de abeja, igual la de su preferencia, miel de abeja, puede ser jarabe de agave, jarabe de coco, la de tu preferencia la puedes usar. Perfecto. Y para decorar chocolate semiamargo el necesario. Perfecto. Bueno, el procedimiento. Vamos a mezclar avena, quinoa, chía y harina en un bowl. Así lo vas a mezclar todo muy bien a que se integre. Y en otro recipiente vas a colocar la crema de cacahuate, la miel de tu preferencia, y lo vas a derretir poco a poco en el microondas hasta lograr una consistencia líquida. Después vas a incorporar ambas mezclas. Si ves que te queda un poquito resequito, puedes agregar un poquito más de miel con un poquito más de crema de cacahuate hasta que te quede una consistencia que al tú apretarla se pueda, quede un poco apelmazada, que no te quede, no se separe tanto. Después lo vas a colocar en una pequeña charola engrasada con un poquito de aceite para que no se te vaya a pegar. Una charola pequeña. Vas a presionar y los vas a refrigerar por una hora. Después los vas a sacar y los vas a cortar en barritas, en cuadritos, como tú quieras. Ahora, si no quieres usar charola, puedes apretar con tu mano a formar bolitas o a formar la figura que tú quieras. Y ya después vas a derretir tu chocolate, de preferencia semi amargo, para que no tenga tanta azúcar. Y vas a meter la mitad de la barrita en el chocolate. Las vas a colocar sobre un papel encerado. Las metes al refrigerador para que el chocolate pueda endurecer. Y listas tus barritas. Deliciosas. Y fíjate que tenemos una participación de nuestro público. Y nos dice, ¡ay, es Gaby! Gaby Venegas. Un saludote, Gaby. Un beso. Dice, bueno, la cantidad de almendras que se necesita para hacer una taza de almendras es mucha, pone. También es bueno considerarlo porque aunque son buenas sus grasas, el exceso no es saludable. Creo que es bueno cuestionarse los ingredientes, que aunque su calidad y atributos sean sanos, es necesario balancear para que no se sufra. Y es cierto. O sea, la realidad es que aquí nosotros lo que queremos es darles un abanico de posibilidades. Y más tú, Gaby, que también eres una excelente repostera. A ver, ¿cuándo vienes, Gaby? Y Anaí y yo, y yo creo que todo mundo, lo que queremos es decirles, si van a comer, por ejemplo, un pedazo de pastel altamente calórico, que los carbohidratos sean muy difíciles de, o más bien que todos los carbohidratos los almacenemos como grasa en nuestro cuerpo, pues es diferente comer un postrecito en donde los carbohidratos no los vamos a almacenar como grasa. Algunos sí, algunos no, pero que tampoco esté tan cargado de azúcares y demás. Entonces, esa es la diferencia. Y aparte, que si estamos viendo por el lado saludable, son más saludables, sí es cierto que son un poquito más elevados los precios de todos estos productos, pero entre más personas, como dice Vanessa Mussi, la chef maravillosa, entre más personas estemos consumiendo esos productos, el mercado tarde que temprano tiene que bajar sus costos. Ahorita lo comentamos, muy importante tu comentario. Gaby, vamos a un corte y regresamos con esta chef maravillosa que nos comparte sus recetas, creaciones de ella. Anaí Castellano, no se vayan. Once cuarenta y nueve, estamos de regreso. Muchísimas gracias por el interés que están mostrando para este programa y esta forma de comer saludable. Nos quedamos en esto que nos comentaba Gaby, que todos los excesos son malos. Sea harina de almendras, sean otro tipo de harina, sean semillas, etcétera. Todo en exceso es malo. Si yo me comiera ahorita todos estos panecitos, obviamente que es demasiado, pero una porción es suficiente y me puedo dar el lujo de comerme una porción al día sin tanta culpa, que de eso se trata, ¿no? Claro que sí, Leti. Pues es como todo, hay que tener un equilibrio, hay que comer sanamente, también hay que variarle a los colores y a los ingredientes. Entonces, no vas a hacer estos cuadritos diario, te comes, alguna vez la haces, estás también aprovechando la calabaza, estás aprovechando la almendra y ya después horneas con otro tipo de ingredientes para que no sea también almendra, almendra, almendra. Hay que tener ese equilibrio como en todo. Como en todo. Ahora, nos están pidiendo muchísimo que repitas, sobre todo el procedimiento de las barritas de granola, pero ¿qué te parece si rápido vamos con los ingredientes y el procedimiento? Ok, de las barritas de granola. Ahora, tenemos dos tazas de avena, media taza de quinoa inflada, porque hay inflada, que es como si fuera el arroz inflado, pero es quinoa. Sí. Dos cucharadas de semillas de chía, un tercio de taza de harina de espelta o harina integral, un tercio de taza más un cuarto de taza de crema de cacahuate, un cuarto de taza de miel de tu preferencia, de agave, jarabe de coco, de arroz y chocolate semi amargo, el necesario. Vamos a mezclar avena, quinoa, chía y harina en un bowl. En otro recipiente, vamos a colocar la crema de cacahuate y la miel y la vamos a derretir en intervalos en el microondas hasta lograr una consistencia líquida. Lo vamos a incorporar muy bien, que las dos, la crema de cacahuate y la miel, se unan. Después, vamos a juntar nuestra mezcla de cereales con esta mezcla líquida. Lo vamos a incorporar muy bien a que se haga, a que tenga una consistencia que no se deshaga muy fácilmente. Cuando tú la presionas con tu mano, se quede la forma que tú hagas. Esta forma, ya sea que tú hagas bolitas o la forma que tú gustes con tu mano o bien, puedes preparar una pequeña charola un poco engrasada con aceite, vas a presionar tu mezcla para después refrigerarla. No se hornea. Muy claro. No, no se hornea. No se hornea. No, no se hornea, porque va a ir al refrigerador una hora. Ahí es donde se va a compactar. Porque la almendra, digo, perdón, la quinoa se puede comer cruda, porque ya, digo, ya está en palomita, por decirlo, la avena igual y todos los ingredientes. Entonces, es como hacemos las alegrías, las barritas de alegría, que es el amaranto nada más con la miel o esto. Entonces, es ponerlo en un moldecito, como si fueras a hacer un brownie, nada más sin hornear, y luego ya lo cortas y ya tienes tus barritas. Tienes tus barritas o la forma que tú quieras, metes, lo puedes o no poner chocolate si tú gustas, pero no, no se hornea, se refrigera y está rapidísimo. Igual, le puedes no poner chocolate y también, acuérdense, ustedes de repente pueden bajar costos. Si cuando son intolerantes, por ejemplo, a la lactosa, ¿qué es lo que haces? No tomas leche. Cuando son intolerantes al gluten, ¿qué haces? No pones harinas de las que tienen gluten centeno y trigo y algunas otras, pero definitivamente si tú dices, a ver, mi presupuesto, esto se sale de mi presupuesto, bueno, pues entonces pones, utilizas azúcar, huevo, etcétera y solamente esto lo tomas como una base, porque también es bueno utilizar estas recetas como una base e integrar tus conocimientos y tus recetas y solamente cambiar. Esto me gusta Anaí porque nos abre el panorama de qué puedo cambiar y qué no y que ustedes por su cuenta también investiguen a ver qué es lo que realmente es saludable, qué no, hasta dónde va a llegar el equilibrio que yo quiero para mi salud. Eso sería también muy importante. Y antes de irnos con la segunda receta con la primera receta que nos están pidiendo muchísimo que la repitamos, ¿cuánta chía te dicen cuánta chía en las barras de granola? Ahorita vamos a ¿cuánta chía es? ¿la tienes por ahí? Dos cucharadas de chía. Dos cucharadas de chía y me gustaría preguntarte ¿dónde podemos encontrar? Bueno, me pueden encontrar en mi nueva página de Línea Saludable que es Amandín, así se escribe Amandín en Facebook o bien, bueno, también estamos el domingo en el Mercadito de las Colonias. Pueden ir a visitarnos, ahí tenemos productos para que lo prueben y nos vayan conociendo. Ay, muchísimas gracias. ¿Tienes algún teléfono para que te hagan pedidos o algo? Sí, claro que sí, me pueden llamar al 36 20 30 89 para pedidos o cualquier duda. Perfecto, y de verdad se los digo, si ustedes tienen una mesa de postres, una boda, X y Z, el tener por ejemplo porciones, le piden a Anaí que les haga porciones pequeñas como Petit Food para que tengan línea saludable, gluten free, etcétera, sus invitados se lo van a agradecer, de verdad, háganme caso, yo se los digo, repite tu teléfono, por favor. es 36 20 30 89. Perfecto, y ahora que les estaba hablando de este interés súbito, no súbito de, ay, ahorita nació el interés, pero sí que se ha visto de veras un doblemente porcentaje de alumnos que están estudiando repostería y demás, bueno, pues que crezca también no solamente el interés sino la curiosidad de investigar más y de saber, a ver, esto es sano, esto no, esto encarece, por qué no encarece, si puedo utilizar una cosa, si puedo utilizar otra, pero eso no solamente es decirlo nosotros, eso es también parte de tu trabajo como cocinera, cocinero o repostero. ¿Podemos repetir la primera receta? Sí, claro que sí, gracias. Dos tazas, para los cuadros de calabaza sin gluten son dos tazas de harina de almendra, si no tienes problema con el gluten puedes usar harina integral, un cuarto de taza de fécula de tapioca o fécula de papa, una cucharada de semillas de chía, un cuarto de taza de linaza molida, una cucharadita de bicarbonato, media cucharadita de sal, una cucharada de canela en polvo, una cucharadita de nuez moscada, una cucharadita de clavo, media cucharadita de jengibre, una taza de puré de calabaza de preferencia natural, hecha en casa, dos piezas de huevo, dos cucharaditas de vainilla, de extracto de vainilla, media taza de leche de almendra o leche de coco o si no eres intolerante a la lactosa, leche de vaca, un tercio de taza de miel de tu preferencia, de jarabe de coco, de maple, de agave, cuatro cucharadas de aceite de coco que no esté fundido. Estos fueron los ingredientes. ¿Procedimiento? Tenemos un minutito y medio. Ok, bueno, vas a mezclar básicamente tus secos, todos los secos con las especias en otro bol, vas a cremar el aceite de coco que está un poco cremosito con tu miel, vas a agregar los huevos y la vainilla y el puré de calabaza, todo lo húmedo, todo lo seco y todo lo húmedo. Después, vas a juntar ambas mezclas, vas a verter en tu molde y lo vas a hornear a 180 grados. ¿Por cuánto tiempo más o menos? Por espacio de unos 30 minutos o hasta que tu palillo salga seco. Perfectamente y ahí tenemos estas dos recetas maravillosas. Anaí, muchísimas gracias. Esta es tu casa. Nos están pidiendo también si podemos aportar la próxima vez recetas para personas que viven con diabetes. ¿Cómo ves? Sí, claro que sí, con mucho gusto. Y así, con esta línea saludable pero también igual con productos de todos, a lo mejor algo que no sea tan gravoso económicamente para muchas de nuestras amigas y darles opciones, ¿te parece? Sí, claro que sí. A lo mejor no tanto irnos con la línea gluten free pero sí a lo mejor azúcar free. Azúcar free. Ok, bien, y muchísimas gracias, quédense por favor con la doctora Alicia Soltero en su programa Dentro de Ti. Gaby, Gaby Venegas, te mando un besote, ahorita leo tu, el último recadito que me estás poniendo ya no alcanzo. Gracias y acuérdense siempre, vamos a unirnos todos, estamos empezando un nuevo esquema, entonces vamos a unirnos todos como ciudadanos por la tierra, por el planeta, por nuestra Guadalajara querida y por cada municipio de este Jalisco precioso que tiene que crecer y que no tiene que ser primer lugar en todo lo malo, que tenemos que ser primer lugar en todo lo bueno, primero Dios, ahí estamos, soy Leti Orozco de Huerta con todo un gran equipo que hace fuerte y posible que este y muchos programas salgan al aire, gracias a todos mis compañeros y a ustedes siempre por su atención, que Dios los bendiga, los queremos mucho, bye. Chau,